Yo creo que todo el dinero que venga al fútbol tiene que ser bienvenido. Tú no puedes prohibir a nadie no invertir. Tú tienes pocas horas y esas pocas horas tú las quieres invertir, conseguir la máxima información posible, el contenido. Piqué no se va a salvar de esta historia, la agencia tributaria ha decryptado traspasos en sus cuentas. No me tengo que esconder de nada, aquí estamos hablando de una cosa que es totalmente legal. Parece que deslindar los nombres de Shakira y Gerard Piqué no va a ser nada sencillo. Su rompimiento sentimental ha estado rodeado de muchísima polémica y ha desembocado en una situación legal por la custodia de sus hijos. Un sonado lanzamiento de una canción llamada Monotonía, que desveló varios detalles sobre la dinámica entre ellos y claro, el retiro del futbolista luego de varias temporadas jugando para el Club Deportivo Barcelona. Entre tantos acontecimientos, no podemos olvidar el caso de investigación que la Fiscalía de Hacienda de España le está haciendo a la cantante colombiana, ya que le están señalando porque se asegura que entre 2012 y 2014 ella no pagó 14.5 millones de euros y por esto ella tendrá que ir a juicio. Si bien ella se dice firme en su inocencia, ha dicho que dejará las cosas en manos de sus abogados, pues ahora, igual que ella, su expareja Gerard Piqué también está siendo investigado por las autoridades españolas, así que la situación que ahora viven es muy similar. Y bueno, no podemos sino notar ese lazo invisible que aún los une, a pesar de la ruptura, aunque sí, por circunstancias muy diferentes. A una semana de haber llegado a un acuerdo con Shakira sobre la custodia de sus hijos y tras consolidar con firmeza que su relación con Clara va más que en serio, todo parecía que las cosas cambiarían para mejor para Gerard Piqué, pero esta nueva noticia de contratiempos con Hacienda podría decir lo contrario. La polémica que lo ha dejado muy mal parado, a raíz de una supuesta infidelidad, que sería lo que causó el rompimiento con la colombiana, era solo la punta del iceberg, pues el diario español El Confidencial asegura que el exfutbolista tiene bajo la mira sus cuentas bancarias. El medio detalla que la agencia tributaria en España analizó las cuentas de Cosmos, la empresa de la que el ahora exfutbolista es dueño, y el gobierno habría detectado movimientos de más de 3 millones de euros que le están pidiendo aclarar y decir a dónde fue a parar ese dinero. Documentos citados por El Confidencial detallan que la suma corresponde a supuestos ingresos que la compañía recibió a través de varias transferencias y estarían ligados a presuntas comisiones que Gerard Piqué obtuvo por parte de Arabia Saudí por la venta de la Supercopa en España. La agencia tributaria dijo al medio español, sería conveniente solicitar el extracto de esa cuenta y el destino de esos fondos. Por su parte, señalada de presuntamente no pagarle al fisco, Shakira podría vivir 8 años en las instalaciones de las autoridades. Esto es lo que están pidiendo, más además pagar una multa de 23.8 millones de euros. Por el momento se dice que para Shakira se llevará a cabo un juicio oral y la cantante será juzgada en la audiencia de Barcelona, pero hasta este momento no hay fecha fijada para que esto suceda. Muchísimo se ha dicho acerca de la relación que sostenían Gerard Piqué y Shakira, en la que los seguidores con el pasar de los años se han ido percatando de los diferentes comportamientos que tenía el ex central del Barcelona con la madre de sus hijos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.